Música Hay muchas, muchas maneras de ser madre Homenajear a todas las mujeres que dejaron muchas cosas en el camino Parte de su vida, para que nosotras... Es loco hablar de esto, porque se supondría que esto no tendría que haber existido Que las personas somos iguales, por lo menos en mi concepto Somos distintas, pero en las emociones y en lo básico, en la angustia existencial Y en todo eso somos... y eso nos tendría que bastar Pero bueno, se ve que no ha sido así Y que hemos necesitado de un largo camino Y de la resistencia de esas mujeres a lo largo del tiempo Música 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 Gracias por ver el video.